Hola, amigos de Punto Blende. Les saluda su amigo y compañero Francisco Santibáñez. Y les traigo la tercera entrega de Dando la Nota, curso de sonorización de materiales audiovisuales. ¿Con quién más? Con nuestro compañero Oscar Neve. Sin más, acompáñenme. No se lo pierdan. Adelante, Oscar. El público es todo tuyo. Buenas, Paco. Sí, como bien comentas, este es el tercer capítulo de la serie Dando la Nota que estábamos desarrollando. Que por un lado tenía sonorización de vídeo, de cualquier cortometraje o tráiler o cosas así. Y por otro lado, tenemos lo que es la creación musical para nuestras películas, nuestros cortos, o lo que necesitemos, o nuestro canal de YouTube mismamente. Así que, bueno, hoy había pensado traeros dos variantes. Por un lado, una pieza que es más bien orquestal y por otra, algo más electrónico para más o menos ver cómo funcionan las dos canciones. Voy a explicarlo parte por parte porque para no quedarme aquí en blanco con dos piezas diferentes que no tienen mucho que ver entre sí, pues he hecho las estructuras ya un poco con algunos instrumentos en cada una de las canciones y lo que voy a hacer ahora es intentar ir mezclándolas, modificándolas, arreglando cosillas y explicando cada pista para que veáis cómo suena cada una suelta y, bueno, pues para que os hagáis una idea también de cómo funciona. Porque aquí, por ejemplo, tenemos esta cosa extraña, que esto es una automatización. Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es crear una curva sobre la que vamos a modificar en este caso es la señal, la señal que tiene el volumen que tiene la nota en cada parte. Esto nos permite crear expresiones porque podemos hacer que el sonido baje con la nota ya pulsada. O sea, no tenemos que hacer una nota más floja como en este caso, que tenemos la velocidad de la nota, la velocidad de la velocidad. El velocity nos permite poder modificar la intensidad por notas, ¿no? Porque queremos que estas sean más flojas y estas más fuertes. Bueno, pues en este caso lo que podemos hacer es que esté sonando todas las cuerdas con el mismo volumen, que no tengan ninguna expresión. Sin embargo, nosotros aquí sí que le estamos dando esa expresión. Por ejemplo, aunque creo que ahora no estaba asignado. No, claro, sí, sí, sí. Porque lo que he hecho ha sido borrar la pista. Hay que hacer una pista y después con control. Y después con control podemos arrastrar el display y nos permite asignarlo, por ejemplo, aquí. ¡Pum! De esta manera, ahora sí debería ser. Pues no lo está haciendo. Por algún motivo no me está haciendo caso. Ah, bueno, por el motivo es que no me he llevado aún este instrumento a la pista 1 que he creado. Por ejemplo, aquí. Vamos a crear la pista violines. Bueno, pues ahora aquí tenemos el envío de violines para poder pasarlo a la automatización, ¿no? Y ahora sí que... Como veis, ahora ya sí que hace una progresión suave aunque estén las notas sonando. O sea, podemos hacer articulaciones podemos darle un poco más de expresión en este caso. ¿Esto sirve como para empatizar un sonido, una nota? Claro, eso es... Más que una nota es un pasaje porque tú ten en cuenta que cuando estás en la música, sobre todo en la orquestal, se basa mucho en el... ¿Cómo decirlo? En el pulso de la orquesta en sí que les va dictando el propio director de orquesta, ¿no? No tienen un... No es un tempo de metrónomo, es un tempo que son aproximaciones y entonces van jugando con las expresiones de dar más énfasis, más volumen, menos volumen... Depende del pasaje, depende de lo que te pida cada parte. Entonces, si estás creando la introducción, pues puedes empezar suave y cuando va a llegar la segunda parte, el segundo compás, entonces ya subes, subes manteniendo y marcas los cambios, digamos que puedes hacer transiciones suaves entre los instrumentos sin que suene tan... tan artificial, digamos, como que todo entra al mismo volumen, como si estuvieras tocando un piano, un pianillo, ¿sabes? De esta manera queda un poco más suave. ¿Con expresión te refieres a un conjunto de instrumentos o cómo? Cuando tú... Bueno, en los pianos, en todos los pianos, tienes varios pedales. Tienes el pedal de sustain que lo que hace es que libera el martillo y cuando tú das una nota se queda como sonando, Como si es como que lo libera. Ese es el sustain. Y luego tienes otros... Efectivamente, las expresiones lo que te permiten es que tú puedas crear la intensidad, digamos, con las notas. No sólo como las tocas tú, sino como está sonando esa nota. En el piano, ya te digo, tienes un pedal para que te suene libre y otro pedal para amortiguar, por ejemplo, el golpe y que suene un poco más delicado. Te permite hacer como diferentes contrastes. En el mundo MIDI, aparte de eso, para poder trabajar con orquestas que sí que son de cuerda frotada, por ejemplo, y el músico, mientras está sonando un acorde, puede darle más intensidad. Para eso se simula con un pedal que es como los que sean guitarristas y tal, conocerán un guagua, que es un pedal que es como un balancín y te permite dar de manera gradual más intensidad en el valor que tú quieras. Se lo puede asignar a otras cosas, pero esto generalmente te da, pues eso, en volumen o hacer un envío a una reverberación para darle más eco justo en ese momento. Eso es uno del tipo de efectos que puedes hacer con un pedal de expresión, incluso meterle un coro, meterle un armonizador o algo así, puedes dispararlo con un pedal de expresión. Con las orquestas hay otros instrumentos que, como ya os conté en otros vídeos anteriores, trabajan con el estándar contact y contact te permite mucha libertad a la hora de hacer estas expresiones, porque, claro, una orquesta completa tiene que tener en cuenta ligaduras, tiene que tener en cuenta pichicatos, tiene que tener en cuenta otro tipo de sonorización que no solamente es tocar la tecla y que suene un sonido. Entonces, bueno, de esta manera, pues el contact tiene un montón de maneras en las que la gente que desarrolla estos bancos te permite articular desde un violín a una trompeta o a una mandolina o cualquier otro instrumento que tenga pues un frote de frotar los trastes o desplazar la mano, son sonidos extra que ellos ya preparan para que tú puedas poner y encadenar y te suene natural. Estos son son fonts, entonces, bueno, ya os comenté que son ligeritos, son muy útiles porque para esquematizar canciones vienen muy bien, se cargan muy rápido, cargan poco el ordenador y como vais a ver ahora pues también dan un poco de juego, dan juego a la hora de mezclarlos porque si escucháis como habéis escuchado, si escuchamos cualquier pista de estas, bueno, esta suena muy bien, pero voy a poner otro ejemplo. Como veis es un un cuerno francés, suena muy bien, pero pero claro, hasta que no lo empastas con reverberación y con un poco de ecualización y paneándolo y tal, no te llega no es creíble del todo, suena como un poco artificial, pero no os preocupéis porque es bueno que sepáis que que no siempre el tener un sonido, digamos, una fuente de sonido de mucha calidad o con mucho detalle, digamos, es garantía de que la mezcla final de varios de esos sonidos sea pura o sea buena. Generalmente es al revés porque hay más información por mezclar, hay más armónicos y eso generalmente luego genera más ruido y suele sonar más emborronado si no se tiene cuidado. Por el contrario, cuando las muestras son muy sencillas o son de baja calidad, ¿no? resulta muy sencillo mezclarlas porque es como si vinieran ya ecualizadas, ya vienen recortadas en la banda que funcionan, la banda que están aprovechando y vienen comprimidas de esa manera. Entonces es fácil luego poder empastar varios sonidos y que no se pisen unas ondas a otras sino que se vayan complementando y te dé la sensación de que todas suenan con mucha calidad cuando no tienen tanta calidad, ¿no? Ese es el truco por el que llevamos oyendo estas librerías en el cine toda la vida hasta hace ya unos cuantos años que se empezaron a modernizar pero vamos, en los años 90 era muy común utilizar las .gig, ¿no? las GIG que es un tipo de librería o las Soundphone 2 o todo este tipo de librerías antiguas que son no son muy flexibles pero son son fáciles de manejar, digamos. A ver, os quería enseñar las pistas una a una más o menos lo que está hecho para que lo escuchéis y luego lo escuchamos todo junto y bueno, ya lo hemos escuchado todo junto lo que voy a hacer luego es ponerlo en las pistas vamos a escuchar las pistas sueltas por ejemplo en la sección de percusión que sería en este caso como es una canción orquestal no es lo primero que haces lo primero que va a hacer va a ser la figura melódica ¿no? vas a querer buscar no me acuerdo el que busqué creo que fue empecé con el bajo como si fuera una canción cualquier otra canción en pop se puede empezar por el bajo se puede empezar en piano sacando las melodías de voces y los acordes de guitarra o en una guitarra y cantarlo depende del músico generará la primera melodía o la primera chispa de alguna manera yo a mí ya te digo me doy igual si es una canción clásica y me pide que tengo que tener clara la clave del bajo para que me suene para coger el peso desde ahí de la canción pues fue un poco lo que compuse a ver vamos a escuchar desde aquí de segundo patrón a ver cómo suena a ver cómo suena a ver cómo suena a ver cómo suena Bueno, más o menos os hacéis una idea, he puesto dos partes, aquí un poco más suave y luego en la segunda le genero un acorde, hago un acorde, esto es una octava, sin embargo esto es una, bueno no la quiero liar, pero esto es una, no sé, es una quinta sostenida invertida, no sé, estoy diciendo una burrada, pero lo que hago es, por ejemplo, si quiero realzar esto, pues simplemente haciéndole una octava nos va a dar una nota que va a sonar bien, pero habrá momentos de las notas que estás componiendo que vas a querer que meta un poco de tensión, entonces lo que hago es desplazar de la octava, con esto generas un acorde de una manera muy sencilla y es intuitiva porque tú estás haciendo tu melodía sencilla como hemos hecho aquí y aquí tenemos líneas muy sencillas, te las puedes imaginar de otra canción que te guste y alguna influencia que te guste y te imaginas una melodía y la cambias hasta que te quede más o menos bien en la cabeza, a partir de ahí pues bocetas con un instrumento de grave o con uno melódico más agudo la primera melodía, luego a partir de ahí puedes ir variando como he hecho yo aquí, que he añadido un acorde de dos notas y a partir de una vez que tengo el bajo ya puedo pensar en meter los violines para que complemente todo el espectro, así que aquí lo que he hecho ha sido hacer un acorde, que por ejemplo en este caso estamos en G sostenido, que esto es do, recordad que empieza aquí el C es do, do, re, re, mi, fa, sol, sol sostenido, o sea que empezaría sol sostenido y nos venimos aquí y tenemos lo mismo, do, re, mi, fa, sol, sostenido, pues aquí empieza el acorde de este instrumento y lo voy complementando, le hago una octava, y en vez de hacer otra octava, que sería muy aburrido, esto sería aburrido, así que lo que hago es ponerlo ahí, le da una tensión, le da un poco de intención a lo que va a venir después, podéis ir jugando con ese tipo de acordes y veréis como os puede servir para cada parte, a partir de un solo acorde ir modificándolo, Digo, no sé si ya lo comentamos en las clases pasadas, pero al decir octava, me imagino que son ocho, ocho notas, ocho, si, o sea, es, o sea, si se divide el piano por octavas? No, sí, claro, sí, efectivamente, un piano tiene 98 octavas, entonces, 88 teclas, ¿por qué? Pues porque cuando tú estás haciendo una octava, pam, pam, esto es justo el doble de la frecuencia, por eso encajan, porque cada do, cada c, es una nota pura, igual que, bueno, todas son puras, pero me refiero, cuando tú haces, presionas aquí, esta es el doble de velocidad y esta es el doble de la anterior y esta es el doble de la anterior, lo que quiere decir que estás haciendo octavas perfectas, bueno, en realidad eso es, es que hay diferentes maneras de graduar el sonido de un piano o de otros instrumentos, en 440, 442 y tal, pero bueno, el normal es 440 para que sea más fácil afinar y que todo suene bien, y entonces lo que se hace en el piano es que se divide en 8, y aunque estamos hablando de 8 notas, tú tienes las sostenidas, que son semitonos, son medio tono, ¿vale? haríamos... Hasta el otro do, al siguiente do sería la otra octava. Eso es, estos son 8 teclas blancas y otra, sostenidos y bemoles. Los sostenidos y bemoles es cuando se hace hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque en realidad puede variar, depende de en qué escala estés, si estás en la escala de do, en la escala de re o en la escala de fa o en la que sea, te va a cambiar qué bemol o qué sostenido es de cada uno y es adaptable, digamos. Es que no os puedo hablar muy bien de esto, pero no lo controlo mucho, o sea, sé a nivel muy, muy, muy usuario, pero hay veces que se puede cambiar una nota por otra y, pues decir, esto es un do, pero en realidad es un si sostenido o no sé qué, a ver, depende de la escala en la que estés, cómo estés haciendo la anotación. Por eso hay 12 teclas por cada escala, pero son 8 notas en cada octava. ¿Y tienes alguna duda relativa? Vale, bueno, si alguno tiene alguna duda que lo pregunte porque yo que sé, así ya me fuerza a mirarlo y os lo comento en algún otro vídeo, porque en principio ya os digo que no iba a explicar nada de teoría porque yo no tengo la teoría de notación y todo esto muy clara, ya no me acuerdo mucho de lo que estudié y yo estudié percusión sobre todo, o sea, entonces todo esto de la composición y tal es un poco de oído y autodidacta y por, pues eso, ensayo y error, ¿no? Muchos años de ensayo y error al final vas haciendo ciertas cosas que parece por intuición, pero claro, ya sabes que por ahí no vas bien porque ya lo hiciste en algún momento, varias veces, seguro, y no funcionó. Entonces, una vez que tenemos la pista debajo, ¿no? Que hemos explicado, que hemos hecho la primera versión y luego hemos hecho una variación, una variación para hacer una segunda parte, un segundo pasaje. Perdón. Otra cosa que os quiero explicar, ¿cómo se maneja esto de aquí? Porque no lo he explicado. Si yo quisiera hacer en este chelo, ¿vale? Quisiera hacer aquí una pista para, porque quiero ponerla aquí o aquí, bueno, voy a ponerla aquí porque me apetece. ¡Pum! Creo un punto que está en blanco, esto es como un null, no sé por qué lo hace así, pero lo hace así, y aquí creas esto. Entonces, a partir de ahí puedes hacer doble clic y abres el piano roll. Y todo lo que escribas desde aquí para adelante, ¿veis lo que pasa? Lo pone desde ahí. Si yo quisiera ponerla aquí, no hay problema. Yo sigo estando aquí, o podría desplazarme hasta aquí y escribir porque luego voy a hacer otra aquí, otra, lo que sea, otra melodía o cualquier cosa, ¿no? Vale, eso era una de las cosas que quería explicar. Otra, ¿cómo borro esto? Con el botón central del ratón. ¿Vale? También se puede ver con el botón derecho y borrar aquí en el menú, pero con el botón central es más rápido. Y para continuar por aquí, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo se pinta? Pues lo que hay que hacer es presionamos control y arrastramos hacia la casilla que queramos. Si quiero que se quede de aquí para adelante, lo dejo aquí y se ajusta aquí. Lo puedo desplazar, etc. Eso más o menos lo explico así rápido para que sea fácil de recordar si alguien se lo olvida. Pero bueno, como eso tienes igual el zoom, que era control, con control y rueda de ratón, haces zoom sobre el timeline para poder ver más cerca. Luego cuando tienes, bueno, cuando estás en el piano roll mismo, si quieres subir o bajar, muy bien, pero si quieres ir de lado, tienes que, bueno, zoom también, tienes que darle al alt. Entonces con alt te desplazas horizontalmente, que esto a veces es bastante incómodo si estás manipulando notas muy pequeñas y cosas así. Suele ser bastante útil. Vale, ahí lo dejo. Bueno, teníamos los violines y el bajo. Ahora os voy a enseñar cómo suena todo junto para que lo escuchéis. Tened en cuenta que ahora mismo no hay ningún efecto de mezcla. Lo mezclé al principio, pero para enseñároslo en el vídeo lo que he hecho ha sido borrarle todos los efectos y todas las pistas para hacerlo ahora con vosotros, para que lo escuchéis. Vale, ya lo tenemos. Ya ha vuelto a la vida y a todo lo demás. Bueno, esto sería eso, los violines, ¿vale? Un acorde de tres notas con un grupo de violines, porque el sonido del violín... A ver, un segundo. No sé si es un violín. Suenan como varios, no sé, pero bueno, es como un violín. Hay veces que viene un grupo de violines de diez violines y suenan todos en cada nota y lo que estás haciendo es un acorde de todos esos violines sonando todas esas veces. Que está guay, pero a veces te piensas que con una sola suena un violín y no, sigue sonando un acorde de octavas o cosas así. Aquí tenemos esto, vamos a escucharlo. Bueno, más o menos eso es. Hemos hecho dos líneas de cuerdas y bueno, suenan bastante bien. Ya tenemos bastante llena la canción y solamente hemos hecho dos pistas. Pero le podemos seguir poniendo cosas, por ejemplo, en este caso se me ocurrió meter una percusión. Bueno, tengo dos pistas de percusión, ahora las enseño. Primero puse unos timbales de orquesta típicos y algún efecto así como de gong, de plato y tal que venían en esta librería. Y estos, bueno, suelto es así. Vale, y ya, y con esto. Bueno, no suena mal, no suena muy nítido. Suena nítido y suena poco empastado porque todavía no lo hemos hecho, no lo hemos hecho a los canales y no le hemos pasado a la ecualización y el reverb, etc. Pero ya va sonando, ya tenemos una cosa un poco más densa, tenemos un poquito más de matices. Antes os había dicho que estos eran los timbales, pero os he engañado. Esto era percusión de caja. Como veis, caja simple. Aquí hay un sampleo que se puede lupear, que podemos dejar apretado continuamente. Es un redoble de caja típico. Tenemos timbales, tenemos más opciones y aquí por ejemplo tenemos los típicos platos de orquesta chocando y aquí un gong. Y lo que añadí, sí, dime. Me dices, ojo, estaba escuchando que dices que le hace falta la reverberación, que le hace falta la ecualización. O sea, quiero entenderlo. O sea, a veces he escuchado que dicen que hay que quitar la reverberación porque es algo incorrecto, que se escuche. Y aquí dices que hay que ponerle la reverberación. O sea, mi pregunta es, ¿es necesaria cierta parte de reverberación para enriquecer el audio? Sí, a ver, efectivamente, como dices, hay veces que la gente dice, oh, es que tienes reverberación de sala, es que tienes tal... Claro, precisamente ahí de lo que hablamos es que cuando tú estás trabajando el audio, tú le quieres poner el efecto de sala o el efecto de reverber o el delay que tú quieres. Por eso el sonido tiene que ser muy neutro, muy seco. Por eso se usan las pantallas de goma espuma, de estos filtros especiales para poder grabar lo más seco posible el sonido. De esa manera, luego, cuando tú le pones una reverberación profesional, no vas a tener cacofonías que se cuelen de una reverber de sala, que se rebota en la reverber y tal. Y eso te puede generar una bola de ruido extraña en alguna frecuencia y se emborrona, se emborrona y se escucha mal. Por eso cuanto más limpio, mejor. Cuanto más limpia sea la toma, pues mejor. Pero luego cuando tú mezclas, lo que te está dando la reverber o el delay es la situación de ese elemento en el paisaje sonoro. Pero, ¿sabes? Si tú cierras los ojos y te imaginas un escenario gigante de ópera o de teatro o de ópera, por ejemplo, tienes los cantantes en el centro, un poco adelantados, casi al lado del público. Entonces su voz va a ser más nítida y no vas a escuchar tanto la reverberación de sala, del teatro. Lo vas a escuchar después, pero mucho más presente la voz. Por ejemplo, eso no te pasa igual con la batería o los timbales o algo así. Si están al fondo, el golpe del timbal contra el parche se va a escuchar más o menos, pero vas a escuchar sobre todo cómo retumba el grave en la sala. Entonces eso es con lo que podemos jugar de manera sintética para simular un escenario. Porque aunque sea una banda sonora de una película, normalmente se graban con una disposición que te imaginarías en una orquesta. Lo puedes hacer de una manera o de otra, ponerlos a la izquierda o a la derecha, pero siempre va a tener, como digo, un paisaje sonoro que tiene que ser más o menos agradable. O sea, se entiende que no vas a poner dos frecuencias muy estridentes a la izquierda, porque sí. Lo puedes hacer por algo artístico y tiene que estar muy bien pensado. O sea, que se complementen, no que se pisen, porque si no, lo que vas a tener ahí es un batiburrillo de agudos que va a ser muy molesto y va a cansar al que está escuchando. Tienes que jugar con el equilibrio. ¿Eso cómo se testea bien? Pues testeando en el máster, porque todo el sonido que estamos haciendo en el timeline, que tengáis claro, que pasa por la mezcladora de FX. Si no es por las pistas que le hayamos asignado, sonará por el máster. O sea, el máster es la salida del audio, de todo lo que esté sonando en nuestra aplicación. Entonces, aquí es donde podemos aplicar los efectos finales. Pues una ecualización, como en este caso que le he puesto, un limitador y maximizador. Esto creo que es solo maximizador. No me he puesto a probar el limitador, ya lo miraremos. Pero vamos, de esta manera es como podemos colocar en un sitio o en otro todos los sonidos. Es que me estoy fijando que aquí en esta mezcladora es un poco curiosa, porque apenas tiene controles. En otros programas de sonido os vais a encontrar aquí la separación estéreo o que lo ponga en mono. Y otro tipo de filtros que van ya en cada pista puestos para poder manipular y corregir algunas cosas. Entre ellas tienes la opción de ponerlo en estéreo o en mono. ¿Por qué? Porque cuando tú mezclas en estéreo, cuando tú mezclas, no sabes si se va a escuchar eso en un altavoz estéreo o en un altavoz mono. De hecho, lo habitual es que algunas televisiones o algunos dispositivos sumen la señal en un solo altavoz, como algunos teléfonos o cosas así. Entonces, esto puede salir bien o puede salir mal. Puede ser que cuando tú pongas la canción en mono haya cosas que no suenen o que el bombo deje de pegar o que el bajo no se escuche apenas porque estaba muy abierto en estéreo o hacia un lado o algo así. Y luego cuando lo juntas se anula con algo. Tienes que siempre intentar probar cómo suena tu mezcla en estéreo. Si escuchas todo bien, entonces vas por buen camino. Si no se escucha nada emborronado y tal, es que tienes un buen balanceo de mezcla. Aparte de que no tengas fases y tal. Pero bueno, la fase te suele pasar cuando grabas con micrófono. Si no vas a grabar con micrófono, no vas a tener ese problema. Por ejemplo, si tú grabas una batería con varios micrófonos, tienes que tener en cuenta el delay que tiene cada uno de los micrófonos. Y puede ser que alguna de las pistas no encaje bien y pille cuando una de las ondas está subiendo la muestra, la otra baja y te hace una contrafase. Entonces se anula. Y por eso, si hay dos micrófonos recogiendo un golpe de caja y uno tiene un poquito de delay más que el otro, puede hacer que la caja suene como con un poquito de flanger. Y se anula, le quita pegada, suena raro. Eso es muy común. Pero bueno, eso es más complicado. Eso no lo vais a encontrar si estáis haciendo música con instrumentos digitales. ¿Me querías preguntar algo, Paco? Bueno, sí, nada más eso que mencionabas, lo del flanger, o sea, ahí sí me queda la duda. Entonces, o sea, tiene uno que microfonear, se puede decir así, una orquesta o un conjunto de instrumentos, de tal manera que nada más escuche uno o dos o algo así. ¿A qué te refieres? ¿Al flanger? Ajá, o sea, decías que si se juntan en un micrófono o en dos micrófonos el mismo sonido, que se van a chocar y se van a anular las frecuencias. Entonces, ahí es un error de cómo se colocan los micrófonos en la orquesta y en... No, 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 no es tanto eso, no, no, no es tanto eso. Es más bien, por ejemplo, tú tienes una batería y tú pones un micrófono, por ejemplo, en cada timbal. Si tienes cuatro timbales pones cuatro micrófonos, pones en la caja también, pues pones tal. Vas microfonando todo. El tema es que cuando luego tú trabajas esas pistas para sumarlas y hacer un sonido completo de la batería, te puedes encontrar con que si alguna tiene un desfase de milisegundos de una con otra, te puede estar emborronando la mezcla porque hay un poquito de fase. Y eso se... bueno, solo hay herramientas que te analizan la contrafase y te dicen si está chocando algo ahí, si hay cosas extrañas. Entonces ya puedes aplicar diferentes métodos. Puedes utilizar un modelador de transitorios que lo que te hace es que modifica la pegada de un golpe y el release de un golpe, de cualquier sonido que sea, y te permite que si hay varias cosas haciendo pegada no suene a tablón, no suene como... Es que es... si vais probando ya os iréis dando cuenta de que cuando sumas muchos sonidos a veces se producen efectos un poco feos y no es lo que te esperabas. Entonces a veces simplemente desplazando un poquito el golpe produces tú esa... cancelas esa fase que hay y entonces ya no pasa... no tienes ese problema, no tienes ese anularse que te está sucediendo con las pegadas. Bueno, de ahí hay muchos efectos cuando se meten efectos de estos así, de chasquido de dedos o de palmadas y tal. Como son sonidos con mucha percutividad, lo que se hace es que se desplazan unos segundos, usa unos milisegundos por detrás del bombo o de lo que sea. Y si os ponéis a analizar canciones de cualquier tipo, de Tropical House y todo esto de Kaigo y este estilo así, usan mucho ese desplazamiento para que no se pisen y se escuche todo con matiz. Recordemos lo que llevábamos hecho. Guay, teníamos los violines, una línea de un acorde de tres notas en violines, teníamos un contrabajo aquí sonando y teníamos una batería básica, bueno, una caja, un redoblando, y un con, un sugón y unos platillos. Y habíamos añadido también estos timbales, para que os hagáis una idea, esto suena así. Bueno, como veis es más simple que el mecanismo un chupete, o sea, lo único que he hecho aquí es, como veis, veis que tiene diferentes gamas, entonces, teniendo este tipo de estos diferentes timbales, podemos crear este en la combinación de los tres. Que crea un sonido interesante. Y aquí abajo ya veis, un ritmo continuo. Y ya está, y que se repita. Entonces lo hemos lupeado, y y esto lo que le va a hacer es darle mucho cuerpo a los graves que tienen, por un lado las cuerdas, y por otro lado, tanto el cuerno, como la la percusión en sí, porque como tienen muchos matices, toda la percusión tiene tanto grave como agudo, tiene todo el espectro. Como son atonales, bueno, no son atonales del todo, porque sí que están afinados, como ya habéis escuchado, podemos ponerlo en la nota que queramos, pero los platos y casi todo no tienen un tono, una nota definida, que podamos acompañar con una guitarra, con una flauta. Por eso se usan para acompañar, porque pueden empastar con cualquier con cualquier nota. Lo que sí que hay son variantes de tamaño y tal, que nos producen diferentes timbres, que evidentemente son a diferente nota, pero bueno, la percusión tampoco me voy a enrollar mucho con la percusión, porque como eso sí que me gusta a mí, eso sí que es lo habitual que sí que he tenido, ahí sí que me puedo liar más. Vamos a escuchar cómo suena con los timbales. Ahora lo hemos quitado. Así, ahora en gris, lo hemos quitado. Ahora lo ponemos. ¡Gracias! 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 Vale, y creo que también había añadido en la segunda vuelta, aquí por ejemplo, tenía metido un sonido de chinas, bueno, los chinas son un tipo de plato que si los veis en las baterías van al revés y provocan sonidos muy curiosos, que por lo que sea ahora no no está funcionando. Vale, porque lo tengo muteado quizá. Vamos a ver. Esto suena así. Si lo escuchamos con algunas referencias más. ¿Vale? Vale, pues como veis le da el matiz al golpe y pues el quieras que no le da un poco de cuerpo. A ver, vamos a escuchar. Bueno, aquí yo en los cascos lo escucho un poquito balanceado hacia la izquierda así que lo voy a dar un poquito hacia la derecha para que se me quede en el centro. Vale, este se va un poquito aquí. ¿En qué te afectaría que estuviera balanceado a un lado o al otro? ¿O en qué te ayudaría? Pues mira, como si, es un poco igual como lo que os estaba explicando antes. Tienes que cuidar que la mezcla tenga balanceo. O sea, tú si vas a desbalancear una mezcla tiene que ser por un muy buen motivo. Si tú vas a decidir poner la voz a la derecha completamente y la guitarra o un piano eléctrico o algo así a la izquierda para que se hablen, para que tengan un diálogo, pues hay un motivo, hay una razón por la que estás haciendo eso. Pero no porque sí, porque si no cuando estás sonando más capas de instrumentos vas a notar una presión desbalanceada y eso generalmente marea. O sea, cuando tú escuchas una canción que está más mezclada, generalmente, si estás dos minutos o así, bueno, a lo mejor no tienes problema, pero si es una canción larga probablemente notes fatiga auditiva o que cansa, cansa la cabeza. Sobre todo si la mezcla está pasada de agudos o cosas así. Pero yo lo que intento es que, ya te digo, que si es por ejemplo percusión o incluso los bajos, ahora ya no tanto, pero en este caso no tanto me refiero, pero en una canción de pop lo más normal es que el bajo y la batería estén en la caja y el bombo estén en el centro, paneadas en el centro exactamente, y luego las guitarras que se graban a lo mejor varias pistas, se graba una y una para cada lado o dos y luego pues otras cosas como los platos de la batería o un piano, cosas así, eso ya está llevado al estéreo, pero bajo y caja, bombo y estas cosas que son graves o golpes rítnicos suelen estar en el centro y ya luego los platos como se hace con dos micrófonos todo el estéreo de los platos pues luego se hace el paneo en la mezcla porque tienes dos pistas pero igualmente siempre vas a poner un balanceo equitativo si aquí este lo pones a menos 33 el otro lo vas a poner a más 33 sabes del LR que grabes de los platos si estás grabando una batería si es un piano igual si tú grabas un piano tienes que tener en cuenta que cuando un pianista está tocando está escuchando a su izquierda los graves y a su derecha los agudos pero generalmente la audiencia no por eso los pianos se suelen poner de lado pero si estás de frente a la gente que suele ser raro pero si estuvieras de frente a un pianista tú lo escucharías al revés entonces ya ahí depende de cómo lo quieras tú mezclar lo más bonito es que se recorra un poquito el estéreo que aunque tú lo pongas todo el piano hacia la izquierda o hacia la derecha sí que tenga una variación de en qué lado suena cada nota para que tengas la sensación de que está tocando alguien ahí no que es un altavocillo que emite sonido y ya está generalmente el oído lo agradece cuando juegas juegas con el estéreo un poco ah sí eso me hace muy interesante me quedo callado porque escucho todo el tema y el tema se me hace muy interesante o sea estás ambientando por medio del sonido vistiendo por medio del sonido exacto no sé disfrazando no sé tanto lo que estás haciendo todo a través del sonido sí bueno la mezcla es un poco eso la mezcla lo que estás haciendo es convertir en balanceado y inagradable auditivamente algo que generalmente tu intención va a ser que sea una canción bonita que la hayas hecho guay y tal pero hay veces que se pueden mezclar sonidos estridentes como se hacen dubstep o se hacen otros bueno precisamente a mí el dubstep es un género que me ha gustado mucho porque trabaja muy bien esto el coger sonidos rotos sonidos saturados sonidos que en principio son muy estridentes y bueno son estridentes pero se tratan de tal manera para que las ondas que se generan y los cruces que se generan y los efectos y cortes y tal produzcan unos efectos de presión sonora que no se conocían hasta ahora en la música electrónica ni en ninguna música no existía esa diferencia de presión esa manera de manejar los transitorios y la presión de las pegadas todo esto ha llegado con la evolución de los instrumentos digitales y todo esto hemos pasado de Jean-Michel Jarre y Kraftwerk a Digitiesto a Vichy a miles de grupos de otros estilos también ya te digo esto ha sido un boom entonces tienes un montón de herramientas que puedes utilizar ya no solamente lo que antiguamente tenías en un estudio que tenías tu reverberación de muelles y digital o analógica de válvulas tenías tu compresor tu limitador y ecualizador y dos o tres herramientas un delay una rever un previo y poco más y ahora no ahora sin embargo tienes cientos de efectos y cientos de maneras de mezclarlo también es cierto que aquí aunque hay muchos efectos no he visto como una suite que esté que esté todo visual y como muy muy a tiro hecho yo si quiero buscar ahora rever me salen 5 reverberaciones diferentes y cada una se comporta de una manera diferente y no las noto muy precisas ni muy visuales tampoco otra cosa más antes de la última pista que hice fue lo de los el cuerno el cuerno francés este pero no me acuerdo como sonaba a ver bueno como veis es como es un canon que se van repitiendo en octavas arriba hace un par aquí hace un par y aquí pues hace otro par en el octava de abajo ya está a ver y luego aquí pues hace una figura y tal un poco esto es acento esto simplemente como son es un instrumento un poco pesado que al igual que el contrabajo si lo vas a usar de bajo o de relleno tienes que tener cuidado porque llena todo el espectro en el que está entonces esto lo he usado para acento para que dé un toquecito en algunas partes y bueno tampoco es que haya quedado genial pero pero funciona a ver todo junto sonaría con el cuerno aquí hay una nota que creo que está sonando mal vamos a ver ups a ver un segundito creo que es ahí pues no me suena raro es ahí debe ser claro como está sin mezclar hay veces que suenan las articulaciones de las notas súper secas y es muy raro porque son instrumentos grabados y claro tienen variación de la frecuencia suena un poco raro a veces así bueno aquí en esta parte lo que hemos hecho lo que he hecho es meterle un piano por ejemplo que complemente con el piano bueno como veis ahí se repite el patrón bueno son unos cuantos acordes alguna melodía que camina sobre la estructura que ya teníamos armada y bueno parece muy complicado pero en realidad hemos seguido el mismo método de antes hemos cogido la estructura que teníamos debajo y escuchando las pistas que ya teníamos entre otras la del bajo que es la que nos va a dar toda la estructura las tónicas de la tónica y las notas que son principales en nuestra rueda de acordes aquí pues podemos ir construyendo esto y las variaciones tanto de tiempo como esto ya es un poco al principio lo más normal es que os vayáis escribiendo y no es que no deis la nota es que lo que os va a costar es cuadrar el tempo que caiga el golpe donde os estáis imaginando para hacer movimientos rápidos como si hicieras una escala rápida o algo así solo que al principio más despista porque contar pues es un arte y lleva igual que tocar una guitarra pues tienes que acostumbrar a la mente a trabajar con esas herramientas y bueno pero ya os digo que no hace falta que sea súper complejo eso lo vas detallando tú según vas escuchando la canción con un acorde simple pues te imaginas notas que todavía no están es como no sé si os ha pasado seguro que os ha pasado miles de veces que escuchéis una canción que os gusta mucho y empezáis a imaginaros líneas melódicas que empastan con la voz del cantante o con los coros de la guitarra o con cualquier cosa porque tenemos esa necesidad de como de sentir que aportamos que resolvemos un acorde o resolvemos mental es como que aportamos algo a la canción que tiene la sensación de que oh que guay ni lo piensas te sale solo vas haciendo como un tono en falsete a lo mejor estás haciendo una tercera o estás haciendo una quinta y no te estás dando ni cuenta y eso lo puedes utilizar aquí claro cuando tú estás tarareando estás escuchando tu propia canción pues puedes tararearte a ti mismo el tema e intentar crear alguna variante y ver por donde puede ir algún corte algún cambio de tempo te imaginas algún ritmito pues yo que sé incluso de rumba ¿no? ¿cómo es el ritmo de rumba? tin 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 pues ya puedes coger ahí tu separación de de tempos y puedes estirarlo a una canción lenta y adaptarlo para que te haga un patrón que tú no sabes cómo te va a sonar el pichicato lo mismo empasta muy bien con otro tempo o sea con otro ritmo que estés haciendo con trabajo o con cualquier otro instrumento entonces a mí me gusta mucho tirar de ahí de ¿qué pasa si pruebo esto así? ¿qué pasa si cómo suena este acorde aquí? ¿qué pasa si recorro esto hacia aquí? y si suena mal voy a intentar ver dónde puede estar el fallo y y bueno de esa manera hemos hecho el piano y ya teníamos el bajo que había hecho la parte de arriba para suplir las cuerdas que he quitado de aquí es como para hacer otro pasaje sigue manteniendo el espectro de cuerdas arriba pero más débil porque vamos a meter un piano que también son cuerdas y están arriba bueno en fin pues aquí tendríamos la parte del piano con el bajo bueno es que esto tampoco es muy complicado si es que ya veis que a partir de la primera de la primera versión luego hemos ido como complementando hemos hecho la primera línea luego a esa línea le hemos hecho teníamos la primera voy a enseñarlo en zoom porque es que me pienso que se ve bien y no tengo aquí la primera hemos hecho la línea inicial que nos ha servido para tener una idea de las tónicas de nuestra canción a partir de ahí hemos sacado unos acordes para tener una idea de por dónde pueden ir las figuras que van por arriba los cortes los tempos nos hacemos una idea no quiere decir que solamente el resto las podamos hacer así sino que tienen que encajar con esa y te va armando una estructura y una escala en la que estás trabajando aparte de de estas dos pistas puse unos coros unos coros que teníamos por aquí bueno los coros tampoco llevan mucha historia como veis mantenemos aquí nota y luego variaciones en la parte baja porque bueno son voces tampoco no hace falta que se vaya mucho más grave y algunos algunos toques aquí en nota en la tercera una tercera nota del acorde para que lo refuerce luego cuando paso a la segunda parte ya tiro de cinco notas y aquí seis notas aquí vuelvo a cinco no perdón seis y seis y seis vale tiro de seis notas o sea aumento la intensidad bueno esto ha sido una manera de reforzar la segunda parte pero eso ya va un poco al gusto y a lo que esté haciendo cada uno también porque a veces puede ser que quieras meter esto en una parte de tu cortometraje en la que tiene que ser un minuto de música muy sencilla muy tranquila o tal o no tiene que ser treinta segundos de persecución pues vas a hacer vas a hacer otro patrón básicamente tienes que ceñirte a lo que estés haciendo tú no a los estándares de cómo se crea cómo se crea el tema en sí vamos a ver entonces todo junto con los coros sonaba tal que así bueno y ahí pasaría la siguiente parte esto haría como de puente entre la primera parte de la primera estrofa y y bueno pues tampoco he desarrollado mucho más de este tema podemos escribir ahora alguna cosita vamos a ver la primera parte como os he dicho lleva el contrabajo el piano y los los coros y en la segunda parte del del segundo bloque o sea una vez que ya ha pasado esto lo que hace es que volvemos a meter el el acento de los de los cuernos y el el basón esto es oboe ¿no? no como que no me viene a la cabeza lo que es basón ahora mismo eso es el fagot esto es un fagot pues eso lo que he hecho ha sido meter un fagot y otra vez el el cuerno francés para que pues para que varíe un poco entonces tendríamos esto por ejemplo en este caso aquí la variación esta no nos está aportando mucho aquí yo creo que por ejemplo sonaría mejor la nota plana para que llegue a escucharse pues vamos a ver que podíamos hacer esta por ejemplo la vamos a mantener vale está ahí sonando vamos a ver Ya tendríamos encajada la nota, y ahí sería esto aquí, en mi, en re bemol, no, re sostenido, quedaría así, a ver. Bueno, pues ahí tendríamos esto, en realidad esta línea está muy completa, pero como ahora mismo no sé muy bien qué hacer con ella, para que no me estorbe mucho, que esto es algo que suelo hacer, para no quitarlo del todo, porque todavía no he completado la figura, y no sé lo que haré, no me voy a quedar bloqueado en uno, ¿sabes? Si veo que no, pues que yo que sé, que no me está diciendo nada de ese instrumento, a lo mejor es que no es el instrumento adecuado, ¿no? Y intento ir tirar por otro lado, intento darle, verle por otro lado el tema, intento ponerme con otra cosa, a ver si se me ocurre luego algo. Entonces, si esto no me está convenciendo mucho esta figura, lo que hago es que directamente la bajo, bajo los sonidos un poco, y hago que suene menos. De esa manera, bueno, estoy automatizando a mano, no estoy utilizando esto, que esto sería para cuando ya tienes la pista definitiva y puedes automatizar a lo largo del timeline, sino que es más bien dependiendo de este patrón, que este patrón lo puedo mover y tal, por si esta canción yo lo aumento, ahora mismo imaginaos que en mitad de este tema, se me ocurre que voy a dejar un hueco de cuatro compases y pues entonces tendría que estar desplazándolo. Si esto ya lo tengo hecho en la automatización es más lío porque va con esto y tienes que estar desplazándolo y tal, no sé qué, es un poco más engorro. O mueves así, pero si tienes otras que están ajustadas, es más, tienes que estar eligiendo cómo lo haces, ¿no? Entonces yo primero aquí automatizo lo que necesito en la pista y si ya veo que tengo ya el instrumento hecho, pues hago la automatización. Y así de esa manera puedo empastarlo sin tener que estar completando toda la figura. Y ahí nos quedaríamos solo con el contrabajo y el piano. Y aquí, pues bueno, ya podríamos seguir añadiendo más percusión, incluso hacer otra vuelta con los timbales, o volver a meter percusión o meter violines de nuevo. Podemos hacer otra línea con violines. A ver qué tenemos por aquí. Voy a meter este aquí. Voy a duplicar el primer patrón a ver qué variación tenemos. Bueno, podríamos cerrar aquí. Imaginemos que cerramos aquí. Y... A ver si llego hasta el final... Por ejemplo, aquí para no volveros locos, como esto es... Te viene toda la automatización en el mismo timeline. Aquí sí que puedes ver en qué patrón estás. Por ejemplo, yo quiero hacer del 33 al 41. Quiero automatizar los últimos violines que he puesto aquí. Del 33 al 41. Nos venimos aquí. Estaríamos hablando de aquí, del 33 al 41 que está aquí. Aquí inserto un punto. Y aquí inserto otro. Y ahora si quisiera que fueran reduciéndose poco a poco, pues nada más que tengo que venirme aquí y bajar así. Vemos aquí que está... Que ya he hecho la automatización donde queremos. Y ya está. Lo bajamos así un poquito y ahí tendríamos que se van yendo los violines poco a poco. Y se quedaría el contrabajo solo en este caso. Ahora mismo las automatizaciones en el MMS creo que solamente se pueden hacer de esta manera. Arrastrando el componente, ya sea esto... No sé si te deja también... Sí, ves, deja arrastrar cualquier controlador. Cualquier knob que podamos animar se puede arrastrar a una automatización. Y de esa manera podemos manipularlo con las variables de 0 a 128 que tenemos aquí. Bueno, pues esto es como el MIDI. El MIDI va de 0 a 127 o de 1 a 128. Así es como organiza los bancos. Así es como detecta los niveles de automatización. Las notas aquí de velocidad de nota. En fin. Todo eso, ¿no? Lo divide así. Bueno, ¿me querías preguntar algo antes de nada? Antes de que continúe... No, yo lo veo muy interesante el tema. O sea, simplemente ya con eso ya puede armar cada quien su pequeña composición. Claro, sí, sí. Ya sabe cómo hacer niveles, ya sabe cómo subir, bajar, repetir... Eso es. Ya está. Bueno, ya está. Ahora queda un poquito más. Explico unas pocas... ¿Para iniciar ya está listo? Sí, sí. Con esto ya la persona que quiera probablemente lo que yo se me haya olvidado comentar seguro que lo va a encontrar o lo va a ver él mismo. Porque en realidad este programa no es muy complejo. De hecho, me está gustando bastante porque abre los proyectos súper rápido. Lo que no me gusta, pues que por ejemplo, si yo estoy aquí... Si yo pongo esto en play... Y me muevo a esta ventana, no puedo pararlo. No puedo pararlo, ¿no? O si lo doy play en otro sitio, en el editor del piano roll, lo doy play y me voy a otra ventana y ya no lo puedo parar. No tiene un play-pause global. Y eso de verdad me parte trabajando. Es muy desagradable que pauses y no se pause o que... ¿Sabes? Bueno, me imagino que con el tiempo lo cambiarán. Pero cosas que a mí me gustan también. Bueno, que tiene aquí todos los instrumentos. Y aquí me he puesto... Para tener a mano todos los soundfonts. Aquí puedes mapear tus unidades o tus discos duros. Y a ver aquí... Soundfont... Y aquí tengo... Pues eso, aquí tenemos todo lo que os he pasado. Todos los instrumentos clasificados. Pues eso, de metales, de bajos, de cuerdas, etc. Y bueno, yo aquí he usado estos... He usado... La verdad es que son casi todos al azar. Más o menos el que no me gustaba he quitado un par y he vuelto a buscar otro que... El piano, por ejemplo. Elegí uno que era muy soso y lo cambio por otro. Pero el resto son todos un poco al vuelo. Y la gracia es que, aunque aquí ahora mismo, como os he enseñado, la mezcla no suena mal, pero no suena. No hay mezcla. O sea, suena un poco sosa, ¿no? Suena muy directa, muy en la cara. Porque están todas sonando al mismo volumen, no hay cámara. No hay reverb de cámara, entonces no las sitúas en ningún sitio espacial, sino que están todas sonando en el mismo sitio. Entonces, vamos a llevar estos instrumentos, estas líneas en timeline, que serían pistas, pero... Digamos, de los patrones que tenemos asignados a cada instrumento. Son los patrones. Y los vamos a enviar por instrumento a cada pista que vamos a hacer aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiar las pistas que no estoy usando. Esta no la estamos usando. Pues... fuera. Esta tampoco. Esta tampoco. Ni esta. Ni esta. Y esta fuera. Y ya está. Bueno, aquí tendríamos esto más o menos limpio. Voy a guardar en otro archivo. Esto es una muy buena recomendación que os hago. Salvad mucho y nombrando con número. Si tenéis incremental, aquí creo, no sé si hay, en Fruity Loops, igual que en Blender, sí que tienes. Y eso es muy útil. Porque al final no te acuerdas de todos los cambios que has hecho. Y puede ser que al cabo de dos horas de malas decisiones, te hayas cargado el proyecto. Así que incluso en la misma sesión recomiendo ir haciendo muchas versiones. Porque son archivos que no ocupan mucho tampoco. Lo que ocupa son los instrumentos en sí o las grabaciones en WAP. Pero lo que es el proyecto no ocupa nada. Así que, una vez que ya tenemos todas las pistas limpias, tenemos aquí nuestros violines, nuestro contrabajo, piano, el cuerno, percusiones, los coros y el fagot. Lo que hacemos es crearnos aquí unas pistas. ¿Qué pasa con estas pistas? Bueno, estas son pistas normales. Aquí solamente te deja crear pistas de un nivel. En otros programas como el Fruity, como Fruity Loops Studio, FL Studio, o Ableton Live, o Logic, o Cubase, o cualquier otro. Tienes, por un lado, auxiliares, que digamos que es... Ponte un ejemplo. En un estudio analógico tienes una reverberación que cuesta 5000€ porque es clásica, restaurada del estudio de Abbey Road. Y entonces quieres hacer un envío y que vuelva, ¿no? Ese es el auxiliar analógico por el que se enchufaría este módulo, por ejemplo, y en el que yo podría hacer un envío desde cada pista que yo creara. Tendría aquí no, en este programa no, pero en otros programas tienes el envío al auxiliar. Y de esa manera podríamos hacer que, por ejemplo, una batería tuviera un poquito de reverb y luego aquí tengo una guitarra y tuviera un poquito más de reverb de esto. Y aquí tengo un cantante, pues a un cantante le meto un poquito también de reverb, pero puedo variar los niveles de envío manteniendo el canal, por un lado, bien. O sea, lo que hago es envío esta señal en la cantidad que yo quiero al auxiliar y el auxiliar luego mezcla todas las entradas que yo le hago de todas las pistas que le he enviado, como si fueran una sola, como un estéreo, y procesándolas con ese efecto. Como si todas estuvieran sonando, por ejemplo, en la misma habitación. Ese efecto es eso, es una compresión paralela o una reverb efectuándose en paralelo por auxiliar. Porque ahí lo que está haciendo no es pasar nuestra señal y destrozarla como él quiera y luego enviárnosla tal cual. No, no. Nosotros estamos enviando nuestras pistas al máster, por un lado, y además esta pista se está enviando al auxiliar. O un subbus, porque en Freeti Loops, por ejemplo, no sé si antes, vamos, antes seguro que había auxiliares y ahora creo que ya no hay auxiliares o algo así, porque se hace todo a través de subbuses. Entonces, no hay las dos cosas, ya no me acuerdo ahora mismo, hace mucho que no son los auxiliares, porque en realidad para algunos casos un bus de estos es como que yo hago aquí un bus, ¿no? Puedo llamarle bus FX y entonces quiero que estos tres que tengo aquí se envíen a este, haga un efecto aquí y entonces llega a máster. Claro, eso tendría que permitirme estos canales, podré enrutarlo a otro sitio, pero esto no lo he visto. Bueno, aquí veo, espérate, veo aquí el send, pero esto no sé muy bien cómo va, la verdad. Lo del envío, creo que esto es simplemente el volumen de envío que estamos haciendo. No tengo muy claro cómo funciona esto de los envíos, no lo tengo que mirar bien, porque a lo mejor sí que se pueden hacer subbuses. Pero bueno, en el MMS no es importante del todo, porque la gracia es que tenemos los efectos por instrumento, o sea, en realidad ya estas líneas, estos instrumentos están haciendo de primer mezclador. En este caso ya podríamos poner, si solo tenemos aquí violines, pues podemos poner efecto de reverb o efecto de ecualización al violín solamente. La reverb, por ejemplo, sí que la podríamos hacer aquí, podríamos hacernos un, a ver, quitar los canales que no estén en uso, por ejemplo aquí, si tenemos violines podría decirle, a ver cómo lo podemos separar. Bueno, voy a poner simplemente reverb, entonces de esta manera lo que hago es que los que yo quiera enviar, los enviaría por aquí. Lo que tengo por un lado aquí, aquí sería la ecualización, por ejemplo, EQ. Añadimos un ecualizador de 10 bandas, ¿no? Y esto está efectuándose sobre los violines. Pero luego, para que me haga la reverb, lo voy a enviar al 1. Y en el 1 voy a meter reverberación. Bajamos un poquito el nivel de mezcla. Este es el nivel, veis que cuando aprietas te dice lo que hace. Ups, ahí no, esto no lo puedo... No sé por qué no me deja mover la caída ni la puerta. Son cosas de estas que digo, pero por qué... ¿Por qué no deja hacer esto, no? No tiene sentido que no... Bueno, este es el decay y este es el gate para detectar. Bueno, pero vamos, da igual. Bajamos un poquito el nivel de efecto para que no suene solo reverberación, sino que suene un poco mezclado. Y ahora tendríamos esto. ¿Veis? Sin efecto, con efecto. Entonces, de este modo, podríamos llevarnos varios instrumentos a una sola reverb y todos empastarían. Esto... Bueno, lo puedes... Puede ser que quieras todo en una reverberación, que es lo rápido y fácil, ¿no? Pero lo bonito es hacer capas, es hacer layers. Entonces, harías una que fuera reverb, por ejemplo. Puedes hacer muchas divisiones, ¿no? Pero vamos a separarlo por profundidad, por ejemplo. Voy a hacer reverb lejos. Esta sería la capa lejana, ¿no? Capa lejana, como podemos llamar. Bueno, sí, reverb lejos está bien. Vamos a hacer reverb medio. Bueno, pues aquí ya estamos teniendo dos pistas para... Espera un momento. Esto es la automatización de los violines. Claro, ahora mismo es que, en este caso, habíamos hecho la automatización, pero no pasa nada. Porque voy a quitar la automatización de aquí. Y la voy a poner en... Gain, puede ser... No lo puedo asignar. En volumen, yo creo que puede servirme aquí. Vale, entonces ahora... Se está moviendo esto, seguramente. A ver, un segundo. Está funcionando. Aquí. Y si yo quiero... Vamos a ver. Si yo quiero que lo cojan... Ahora sí lo está cogiendo. ¿El qué? Disculpa. Cuando te refieres a embastar... Sí. ¿Te refieres a que quede más o menos en la frecuencia? O que queden... O sea, ¿a qué te refieres con embastar? Embastar es... Cuando tú haces que... A ver, es complicado. Bueno, a ver. Cuando haces que dos sonidos estén sonando bien conjuntamente. Cuando no se estorban, se oyen claro. Pero no se... Y tienen... O sea, están sonando bien. Lo que es musicalmente bien. Porque puede estar sonando bien, pero está sonando soso. O está sonando, no sé, muy agudo. O está sonando... O sea... Sabes, puede... Tienes que tener más o menos todo balanceado. Es lo que estábamos hablando antes de la mezcla. Cuando tú estás con todos los instrumentos asignados en sus canales. Y lo manda... Y eso está saliendo por máster. Tú estás llenando todo el espectro de sonido. Se están pisando desde los bombos que están en los graves. Desde los 100... Bueno, desde los 50 hasta los 250 y armónicos. Luego se están sumando con pianos que están por todas las frecuencias. Tanto graves como agudas. O los coros que también están en graves y agudas. O sea, todos están por todos los lados. Se está llenando toda la frecuencia de sonido. Todo el espectro sonoro. Así que... Al final, pues tienes que... Tienes que jugar... Sobre todo empastarlos como... Con una reverberación como si estuvieran en el mismo espacio sonoro. Vamos a simular que están tocando en el mismo teatro. Y ese es el empaste. Que tu oído note que están en el mismo sitio. Que pertenecen a la misma canción. No que está sonando por fuera de la ventana. Que sería lo contrario. Que querríamos en cine a veces. Que sonara una cosa dentro de la radio del coche. Y luego los sonidos de fuera del coche, ¿no? Que queremos que eso se diferencie. O sea, aquí lo usamos al contrario. Para empastarlo y que todo suene como si estuviera sonando en la radio. Pero bien. Entonces, lo que nos apoyamos es en la reverberación, sobre todo. Y en ecualizaciones y compresiones paralelas. Compresión paralela, lo mismo. Necesitamos poder hacer envíos de una pista o de un grupo de pistas. O de un bus. A otro bus o a otro auxiliar que nos esté haciendo una compresión con la señal que le estamos enviando. Para que se sume a la señal sin comprimir. Y da una sensación de saturado, sonando limpio. Siempre y cuando limpies las frecuencias bien. O sea, si tú vas a hacer que la saturación de la batería te suene más bien medios graves. ¿No? Porque quieres que suene ahí. Pues vas a querer dejar todo el... Tu fuerza limpia la vas a querer... En la mezcla limpia, quiero decir, vas a querer que suene más aguda y menos grave. Pero la otra va a complementar los graves. Bueno, pues vas a dejar los huecos en cada una para que cuando sumen se empasten. Porque si las dos pecan de mucho grave y de mucho agudo. Cada una por separado a lo mejor suena muy bien. Y cuando las sumas suenan fatal. Y además no se oye nada del resto de instrumentos. Que eso es muy general, muy normal que pase. Entonces, bueno, si queréis limpiar frecuencias. Yo siempre recomiendo que se vaya haciendo la limpieza con mucho cuidado. Es que aquí no tengo un ecualizador gráfico. Solamente están... A ver este como es. No, es que solo son de este tipo de knob. Y me gustaría que fuera visual. Para que vierais el efecto del Q. Porque el Q, esto que está aquí, es, digamos, la amplitud de la campana. No sé si os acordáis cuando lo expliqué con Fruity Loops. La campana en el ecualizador, si es más cerrada o más abierta, es el factor Q. El valor Q. Entonces, a la hora de mezclar, nosotros cuando separamos un instrumento de otro. Hacemos el Wall of Sound de esta manera. Para que empasten. Recomendaciones a la hora de tocar la ecualización. Hacerlo con mucho cuidado. No abusar de subir. Siempre intentar restar. O sea, intentar... Suena mejor un sonido cuando le restas de donde le sobra que cuando le añades donde le falta. Es una cosa que es así. Y generalmente, además, haciendo los cortes de una manera suave. Sin que sea muy pronunciado. Porque si no, tened en cuenta que algunos instrumentos... Es un bajo, por ejemplo, está sonando en sí y está agudo. Está relativamente agudo para lo que es un bajo. Pero cuando vuelva a bajar a do, sigue estando en la misma octava, sigue siendo el mismo instrumento. Pero la frecuencia que está tocando es otra. En vez de ser 350, a lo mejor es 150. Y si nosotros hemos hecho el corte en cierto sitio, nos podemos estar comiendo algunas notas del instrumento y dejan de sonar. Dejan de tener presencia porque la hemos recortado en un sitio que no corresponde. Por eso también es bueno tener un analizador de espectro aquí, en el programa de música. Para poder añadir solo las pistas y poder analizar cada uno como van. Yo la verdad es que en los plugins gratuitos que encontré vi unos cuantos. Lo que pasa es que al final no he probado ninguno porque es que yo uso el Fruity y tengo otros. Y aquí al final no me he puesto a probar ninguno. Porque visualmente uso el mezclador y a ojo pues más o menos me suele funcionar. También es verdad que para estos ejercicios, que tampoco es una cosa que vaya a pasar por producción en plan para cine. Y que tengas que tener unas calidades mínimas aseguradas. Pues bueno, para esto no me hace falta conocer tampoco al dedillo como funciona. Que es lo que os va a pasar a vosotros. Vais a llegar a la aplicación y va a haber muchas cosas que no vais a saber donde están. Pero en realidad, bueno, es bastante sencillito. Lo único que hay que tener claro es el workflow este. De que aquí escribimos los patrones de la canción. Los podemos duplicar, manipular, editar. Recordad que yo, por ejemplo, si he duplicado este aquí y este lo cambio, no me cambia el primero. No son instancias, son copias. Son duplicaciones. No van, ¿sabes? No van linkadas. No están linkadas. En otros programas como en Fruity Loops sí que se trabaja linkando el patrón. Y entonces tú tienes que decirle, hazme otro patrón a partir de este. Y entonces ya identifica que es otro nuevo. Y ya lo puedes variar. Simplemente estaba yo viendo y está muy interesante. Con pocas, unas cuantas ventanas puedes hacer ya música. Sí, 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 en realidad es eso. A ver, en realidad me estaba enrollando porque lo que quería hacer era poner las pistas. Ah, lo de la automatización era lo que había hecho, que había dejado la automatización aquí. Y ahora seguía sonando. Sí. Vale, vamos a quitarle la automatización. A ver si sé cómo se hace. Porque esto en el Fruity va igual. O sea, en realidad no cambia. O sea, se hace por aquí también. Editar. Esto es... No. Esto es la que no quiero quitar. Esto es, mira. Ah, qué bien. Mira, mira, mira. Desde la automatización me vengo a las conexiones. Aquí me dice las conexiones que tiene hechas. Porque puedes linkar una automatización a varias pistas o a varias cosas. Y de hecho, si es igual que en Fruity, también te permite meter fórmulas. Es decir, a los violines súbemelos el doble que al bajo. Entonces le pones un multiplicador cuando lo asignas. Y hace diferentes funciones matemáticas dependiendo de una sola automatización. Que a veces es muy útil cuando tienes que dar expresión a, yo que sé, a cinco o seis líneas diferentes. De chelo, viola, violín, contrabajo, de todo. Y con esto vas bastante rápido. Luego nada más con meter las variaciones dentro de cada instrumento en el Velocity, pues ya estaríamos generando sonidos diferentes. Incluso naturales y lo hacemos a mano, con cuidado. Total, que aquí en este solo tenemos que desconectar la pista. Esta, esta, esta es la que tenemos que quitar. Vale, ya no hace el efecto sobre la pista del mezclador. Porque lo vamos a hacer directamente sobre la ganancia del propio player del SoundFont. De esta manera así ya nos deja libres esto para poder hacer las rever que no vayan asignadas a cada instrumento. Sino que pueda meter este en el uno, el contrabajo en el, bueno, en el dos. Lo voy a meter en el dos. Y entonces en este tenemos esto. ¿Y cuál hice? No, esto lo voy a quitar ahora. No nos va a servir. Voy a meter la reverberación. Bien, y a esta reverberación la vamos a hacer, vale, es esta. Este la vamos a hacer más pequeño el tamaño. Y para que así podamos simular que tenemos más cerca el contrabajo que los violines. Esto sonaría, vamos a escuchar. Ahí, ¿veis? Bien, pues ahí tendríamos situado en el medio la reverberación que hemos hecho, que es más ligerita, que podemos utilizar para instrumentos graves, instrumentos que no queramos que tengan mucha cola, no mucho sonido pendiente. Por ejemplo, los coros probablemente, bueno, no lo sé, ahora lo vamos viendo. Entonces, una vez que tenemos ese aquí, vamos a añadir los violines, por ejemplo. Pues los violines pueden ir, pueden ir aquí. Lo tenemos en el uno. Tienen mucha cola, a lo mejor sería mejor un poquito menos. Bajar la mezcla. Y aquí le vamos a bajar el tamaño. Vamos a ver qué tal suena esto. Bueno, no me termina de convencer. Color, más color, menos tamaño. Vale, esto como son los dos grupos principales de cuerda, bueno, el contrabajo y los violines, esto es lo que nos va a dar todo el cuerpo de la canción, casi todo el cuerpo. Así que ya lo tenemos, ya tenemos más o menos situado con estos dos. Vamos a ver el resto, si nos sirve con los layers que hemos hecho, podemos añadir alguno nuevo, si vemos que no nos gusta como queda mucho. Vamos a crear otra pista. Y a partir de ahí, pues, jugamos con otro, con otro, otra, otra cantidad de rever, u otro efecto de rever, incluso. Lo que podemos hacer también es, si tuviéramos muchas más pistas, podríamos crear dos o tres pistas simplemente para lejos, o para medio, o para tal. De esta manera podríamos balancear hacia un lado o hacia otro, podríamos ecualizar diferente una y otra, dependiendo de los instrumentos. Puede ser que queramos que de lejos esté una percusión, el timbal que suene lejano y grave. Pum, pum, pum. Pero también queremos que lejano suene el cuerno, o que suene algo más agudo, una flautita o cualquier cosa así. Probablemente no nos funcione igual la ecualización para uno y para otro. En ese caso aquí haríamos, podríamos hacer varios canales de mezcla, varios en la mezcladora, para poder reutilizarlo con varios instrumentos. Porque esa es la gracia de esto, que nos permite poner varios en uno. Si tienes muy claro que dices, no, mira, yo tengo aquí un plato, un china, y sé cómo va a sonar esto. Así que le voy a hacer la ecualización de esta manera, y se lo voy a hacer aquí, para que solamente este lo tenga. De esa manera lo reduces solo a un instrumento. Pero generalmente cuando estás mezclando en el espacio, estás mezclando grupos de instrumentos en el espacio, estás situando varios instrumentos. Así que, de esta manera, dividirías el espacio en secciones, simplemente cambiando la profundidad de la reverb. Estarías haciendo una que estuviera en el campo medio, otra en el campo lejano, y otra en el campo, por ejemplo, cercano. Ahora cuando la hagamos. Esta sería reverb... reverb... ¿Cómo lo puedo poner? Bueno, reverb... lejos. Para que sabías que si no... reverb cerca. No, media. Este es media. Y reverb cerca. Vale, aquí añadimos otra. Y este va a llevar, pues, mucho menos, claro. Este va a llevar casi nada. Que no me toque casi nada el color. Y aquí voy a ponerle... que puede ir aquí. De hecho, el contrabajo es el que puede ir aquí. Porque el contrabajo suena muy bonito. Y... y... tiene que sonar... tiene que sonar bien ahí también. Vale, pues más o menos ya tenemos hecho... las tres capas. Me he hecho tres capas muy sencillitas. Vamos a hacer ahora... cuerno. Vamos a poner cuerno, a ver. Súper seco. Vale, creo que me voy a añadir otra capa. Esto se puede mover, sí. Ah, mira. L, L y L. Pues esto lo vamos a llamar reverb lejísimos. Y esta va a tener un poquito más. Tampoco hay que abusar de la reverb, aunque ahora mismo estemos haciéndolo, pero... Tampoco hay que poner una... lo más fácil es poner mucha cola y que dure mucho y que haya mucho porque suena muy guay. Pero cuando luego vas mezclando instrumentos deja de sonar guay y cada vez notas menos el cambio de acordes porque se arrastran entre compases. Y por eso hay que tener cuidado con las colas de cada instrumento si te van a afectar o no. Hay que mirarlo, hay que mirarlo bien. Por ejemplo, esto como es un... es una pincelada de sonidos o unos acentos, podemos permitirnos que tenga una reverb un poquito más larga de lo habitual para que se mantenga a lo largo del... del... del acorde. A ver, entonces tendríamos... y le dio a la vez... durante del amor Y le dio a la vez de la vez que se mantenga la cabeza. Y aquí para la vez que habrá muchos pases de nagyon más seguros. Y aquí para que no les pongas мои, Y aquí para que se mantenga la altura del centro. Y aquí para terminar el punto. Y aquí para que no les pongas bien. Bueno, con esto ya es otra cosa Como veis, simplemente haciendo tres capas de profundidad con diferentes reverb Ya tenemos un espacio sonoro que es infinitamente más rico que antes Porque aunque estás añadiendo reflexiones y tal Le estás dando al cerebro una información sobre la posición en la que están los instrumentos Entonces es más fácil imaginar, es más fácil disfrutar de la mezcla de sonidos Es más fácil para el cerebro identificar quiénes están sonando ahí Cuántos instrumentos están sonando ahí Eso suele ser más agradable ¿Qué más nos quedaba por poner a percusión? Por ejemplo, percusión habíamos dicho que tiene que ser más bien cerca Vamos a escuchar Como sonaría un poco más lejos Un poco más Un poco más Bueno, ya se va empastando todo un poquito más Ahora que tendríamos aquí los cimbales Los cimbales estos también irían por Este lo dejo al final en el Ah, no, perdón, en el 1 En el 1, en el lejos Vale Este y este serían lo mismo Irían en el 1 Vamos a ver qué tal queda en el 1 Este por un lado y este por otro Vamos a escuchar En este caso, si os fijáis Si estés escuchando con cascos o en algún sitio donde apreciáis el estéreo Estáis viendo que estoy tocando el paneo Lo que estoy haciendo es que estoy balanceando Como os he dicho antes, la percusión por un lado de la caja Y el gong Y por otro lado de los chinas Y de los timbales que también están sonando agudos Es un tono medio que tiene sus matices agudos Entonces Para que no sea cansino Lo que hago es que lo llevo a la derecha Este también lo llevo un poquito a la derecha A los chinas Para la segunda parte Y aparte porque esto estaba balanceado Esta es verdad que lo hemos corregido Así que le voy a dar un poquito más Para llevármelo ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Que en general esto lo querríamos centrado Bueno, pues ahora que sabemos que vamos a dejar estas tres percusiones Como sé que esta percusión también tiene golpes Tiene un golpe que es constante Que me va a pisar el otro Y se va a estorbar este con este Como ya lo estoy escuchando Tiene un platillo Y que tiene la caja y tal Lo que hago es que me lo llevo directamente a la izquierda un poco Y este a la derecha Estos dos a la derecha De esa manera cuando suenan los tres juntos Se están complementando Que es lo que hablábamos antes Te lo llevas para dar un espectro Y para complementarse entre sí Ahora toda la percusión está sonando junta a la vez Además en la misma distancia Suena empastada Esto sería empastar la batería Aparte de esto Bueno, como os he comentado antes Podríamos ir uno a uno E ir metiendo ecualización O compresor O otras cosas para levantar el sonido De alguna manera O para O para Bueno, para limitar el efecto de los graves O de los agudos y tal Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en ecualizar aquí Porque como ya veis No suenan mal las librerías tal cual Y por otro lado No son nada visuales Los ecualizadores Así que Bueno, no sé En algún momento tendré que explicaros cosas así De ecualización Pero yo creo que con los otros vídeos Cuando lo expliqué en Frity Loops Se veía mucho mejor Con el ecualizador gráfico Así que bueno Le puedes echar un vistazo a esos vídeos también Y aquí lo que vamos a hacer es Trabajar el otro fundamento Por un lado la ecualización Y por otro lado la reverb Que es lo que teníamos Teníamos ya los timbales Empastados todos juntos Vale Y ahora Que nos queda por ajustar Tendríamos por un lado el piano Que está en la segunda parte Por otro lado tendríamos los coros Y fagot Y poco más Bueno, tampoco son muchas cosas Vamos a probar Los coros Suena bastante bien Así con En la reverb larga Lo que está sonando Desempastado aquí O fuera de todo Es el piano Que suena horroroso Vamos a probar Qué pasa si lo metemos En el 2 o el 3 A ver ahora Con todo Bueno, ya le hemos puesto En el canal 2 El piano Que está lejos Pero no lejos del todo O sea, tiene un poquito de reverb Vale, ok Ya tendríamos hecho esto Y nos queda lo único El fagot Que está sonando Está sonando Muy Muy Sosotavia Buah Más artificial No puede sonar Esto es debido a lo que decíamos antes De las articulaciones Que Como aquí no tenemos Solamente son los amplios De sonido Pues no tenemos No tenemos todos los sonidos Extra De las llaves Cerrándose De todo esto Se había quedado Se había quedado pillado Vale Entonces vamos a Vamos a empastar El El Fagot Y lo voy a poner Aquí Bueno Suena bastante bien Vamos a ver En este caso Lo que he hecho Es llevarme un poco A la derecha Este instrumento Porque hay cosas sonando Hacia la izquierda Los cuernos Los cuernos Franceses Están sonando A la izquierda Entonces En este caso Para que complemente El balanceo De sonido Que tenemos aquí Pues nos lo está pidiendo Que Algo Algún elemento Estaría guay Que diera Algunos acentos A la derecha Por eso Este Está a la derecha De esa manera Se complementa El balanceo Bueno Más o menos Así Tendríamos La re derecha Que más podríamos hacer Para que sonara bien Pues ya os digo Ecualizaciones Compresión Podríamos ponerle Reducción de graves A la que está lejos Pero bueno Eso es más fácil Hacerlo con los auxiliares Porque así puedes reducir A la reverb Simplemente los graves Y el resto de la pista La mantienes Con su sonido puro Porque obviamente Si hay un instrumento Que tiene graves Tampoco es bueno Quitárselos Gratuitamente Tiene que haber una justificación Y tiene que haber un orden Importante Bueno Al final Pues Ponerle A ver Yo es que si quito esto Esto pierde todo el fuello Véis que Tiene mucha menos presión sonora Tiene Tiene menos presión sonora Menos volumen Entonces Yo lo que hago es No es una masterización Pero es una aproximación Al volumen final Digamos Entonces He visto que aquí Tiene el maximizador este Que no está mal El sonido que da A ver Bueno Ya habéis visto Perdón por la subida De volumen Pero ya habéis visto Que aquí es donde Ponemos el limitador Hacia abajo Este sería el threshold Que nos dice Desde donde Empezar a maximizar El sonido Y tú le dices A partir de Menos nueve Pues todo lo que esté Por encima Bueno Todo lo que esté A partir de ahí Lo va a maximizar Bueno Esto Con que sea un poquito En realidad Cuanto lo tenía Cero siete O algo así Un poco más Pues otra cosa Que metí Es la ecualización Le metí Un poco de ecualización Sobre todo Apretándole Un poco En Los medios Y agudos Quito un poco De graves Y tal Pero sobre todo Añado agudos Añado en 8K Y en 2K Que es donde está La presencia Y los armónicos Para que le dé Un poco de viveza A todos los instrumentos De cuerda Y la percusión Y tal Es donde están Los matices Aquí tenemos La definición Del sonido Y aquí tenemos Las sutilezas Del sonido De 8 hasta 16 16 no lo he tocado Porque tampoco Quiero matar Los brillos Que ya tienen Y quiero añadir Con estos instrumentos Porque es que No tienen No tienen Matices Aquí No hay grabación O sea La grabación Está mucho más Está más recortada De frecuencias Que una grabación Hecha en micrófono O cosas así Son sampleos Que están Hechos para que Ocupen poco Porque son Son viejos Entonces no compensa Te va a meter Más ruido Y más Sonidos raros Armónicos Raros Silvidos Y cosas extrañas Así que bueno Con estos dos Ya tenemos Un volumen Un poco más Decente Voy a ver Si hay algún Limitador A ver Que hay En limitadores Hard limiter Tap scaling Esto parece ser Por pico O por RMS Bueno Vamos a hacerlo Por RMS Y a ver Aquí Que opciones Me da Vamos a hacerlo sonar Independiente Solo Level De breve Las SLAM sleep Uno Quote Di Trie Quote одном Quote izi Esper По it Pues ya la tendríamos empastada más o menos porque un poco de ecualización maximizador para acentuar los medios agudos y el limitador al final no es lo estándar ya os expliqué que se hacen otras cadenas más elaboradas pero lo importante es que ni nos pique en rojo porque este lo estamos limitando a 0.9 que no es nada, es casi un decibelio de limitación pero es lo justo para que no rompa la señal como tenemos bastante cámara porque hemos metido, están los volúmenes un poco bajos pero tenemos mucha reverb tampoco nos interesa pisar mucho la señal por arriba no es rock, esto no es rock no tenemos una distorsión pura con pegada de batería no nos hace falta pero sí que nos interesa que tenga presencia cuando lo hace falta así que, bueno, he visto que aquí tiene para manejar el ataque no sé muy bien como es pero parece ser la forma del ataque y la forma del decay esto es esto es pues eso un limitador con con la forma de ataque y la forma de decay no te viene ni el modo de differing ni el modo de extrapolado ni nada de eso pero no suena mal entonces, bueno de esta manera ya tendríamos nuestra canción de esta manera vamos a escucharlo todo ¿el qué? eso, ya está lista para vender os pongo la canción entera y que ya la habéis escuchado pero bueno, por hacer un resumen global de toda la canción la escuchamos y ya me comentas Paco vamos a ponerlo un segundo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, más o menos aquí tendríamos el tema empastado y sonando bien luego ya pues sería cuestión de ir complicándonos todo lo que quisiéramos podríamos hacer muchos más violines más capas de otras cosas ir haciendo grupos separar un grupo a la izquierda otro a la derecha hacer que se contesten entre ellos haces una línea con unos otra con otros y ahí ya pues te puedes te puedes extender todo lo que quieras yo mi recomendación es que escuchéis bandas sonoras fuera de las películas es decir que os pongáis bandas sonoras para escucharlas sin estar viendo la película para atender cómo hacen las películas qué hace una banda sonora que sea banda sonora aunque tenga 20 piezas diferentes de canciones todo tiene una unión todo tiene una cohesión pues bueno esas cosas las vas distinguiendo las vas distinguiendo y las vas vas acostumbrando al oído a crearlas a base de analizarlas también y ya está yo creo que ya podríamos dar este capítulo por 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 más o menos resuelto se iba a enseñar otro proyecto que estaba haciendo de electrónica pero creo que lo podemos hacer en otro en otro día pues bueno ya hay que poner nuestra tienda de música electrónica bueno música como se le llamaría esto si el sello si un sello discográfico para publicar nada más ahí me quedó la duda en cuanto mencionabas de los filtros o de las ecualizaciones por RMS y por pico si no sé si nos pudieras abundar cuál la diferencia si bueno cuando tú trabajas por pico de hecho en el medidor aquí no sé si no se puede mezclar pero en otros o sea no se puede mezclar no se puede cambiar pero en otros programas si que puedes ver por pico o por RMS ¿qué es eso? pues cuando es pico se refiere en altavoces cuando te ves la potencia en pico te está diciendo que como máximo en un pico puede aguantar 500 vatios por ejemplo RMS sin embargo es el valor constante que suele ser inferior al de pico entonces son maneras de aproximación a la onda diferentes RMS mira exactamente significaba sí aquí te lo dice como el aguante de potencia es la sí es la impedancia constante en un altavoz es root mean square entonces es el valor absoluto el valor que tienes en total ¿sabes? y el pico es solamente el pico que puede ser en un solo ciclo ¿sabes? en un solo ciclo puede haber un pico ahí de potencia entonces depende de lo que vayas a hacer como te comentaba haces una cosa u otra ese era el punto que me hubiera quedado ahí perfecto ya estamos ya por lo menos ya vemos algo terminado ¿no? ya estamos viendo algo que suena que queda claro sí, sí rato de trabajo se logra se logra un material decente sí hombre sobre todo que nos va a servir para lo que necesitemos y como todo en esta vida si estamos metidos en un proyecto grande en un estudio grande pues seguramente que nos interese a lo mejor comprar un complit ¿no? comprar alguna o alguna librería de instrumentos de los actuales de más calidad o lo que sea pues precisamente pues para esto para poder trabajar con instrumentos de alta calidad modernos y hacer esto pero con la calidad actual que se usa en cine que ya os digo que ahora ya se usa más con tarifas librerías más detalladas muy bien pues tablar neve bueno mira si quieres antes de irnos os enseño el otro tema que había hecho el si de la temía por que no se pierda en el próximo capítulo eso es lo tenía aquí mira os voy a poner tú a lo mejor a ver si lo a ver si lo oís bien esto no se pierda no se pierda no se pierda Gracias por ver el video. Bueno, y en realidad no está terminado, por eso hoy ninguno de los dos estaba terminado, pero este tampoco estaba muy bien, había alguna cosa que estaba sonando rara y no sé por qué era, o sea, en otra entrega y lo analizamos desde igual que este, pero desde una aproximación un poco más para música electrónica. Y nada, simplemente espero que os haya gustado y que os haya sido útil y que yo qué sé, espero que disfrutéis y hagáis muchos temas, muchas canciones. Muchas gracias, Nave, por darnos esta masterclass sobre sonorización de audio. No hay de qué, a vosotros por estar aquí. Nos despedimos, hasta luego, Nave. Hasta luego.